Se realizó la segunda versión de la fiesta del arroz en Parral, donde hubo presentaciones folclóricas de estudiantes de establecimientos municipalizados, además de grupos reconocidos en la comuna. Frente a la plaza de armas se instaló una carpa de 80 metros de largo, donde se presentaron distintas empresas del arroz. Hubo exposición del cultivo y artesanos de Curicó, Chimbarongo, Cauquenes y Parral, junto a otras ferias donde se expusieron y ofrecieron degustaciones de platos preparados con el cereal. Vimos la necesidad, planteamos en el Consejo, de poder entrar y trabajar con esta feria que hoy día se está exhibiendo usted del arroz aquí en nuestra comuna de Parral. Partimos en el año 2009, donde propuse para poder hacer una oficina agrícola para apoyar a todos los pequeños agricultores que se ven tan afectados por los subprecios. Y hemos querido demostrar a la autoridad que vengan que Parral se produce el arroz, el trigo y la fambuesa. En este lugar se concentraron cerca de 40 stands con muestra de distintos productos del arroz, además del proceso del cultivo, una forma entretenida de aprender que estaba dirigida al público en general y también a los agricultores. Estamos en Parral, la cuna del arroz. En la región del Maule nosotros tenemos aproximadamente 21.000 hectáreas de arroz. Somos la región más importante en lo que es el arroz. Diría yo que tenemos aproximadamente el 80% de la superficie sembrada. Por lo tanto, este tipo de iniciativas son muy, muy buenas, especialmente aquí. ¿Por qué? Porque el resto de la comunidad tiene la oportunidad de ver cómo se produce el cultivo, la calidad del cultivo local y el esfuerzo de lo que significa para el agricultor salir adelante con este cultivo. En Parral se concentra el 60% de la producción nacional con una superficie sembrada de alrededor de 14.000 hectáreas, convirtiendo así a esta comuna en el principal motor de la agricultura a nivel país. Así que estamos muy contentos porque salió muy organizado, está todo muy bonito. A nuestra gente esto también les ayuda a seguir teniendo más ganas de seguir haciendo sus cosas. Sí, mira, esto nos ayuda para que nos conozcan, para que vean que la gente arrocera no solamente está preocupada en los campos y que la gente no solamente conozca el rubro en el plato, digamos. O sea, para que vean que podemos hacer otras actividades y nos conozcan de otras formas. Yo creo que está súper importante que el alcalde nos apoye en todo esto. En esta fiesta se realizó un concurso gastronómico donde el plato principal es el arroz. Delicias que pueden ser preparadas con el cereal que hoy decora esta mesa. Después de la degustación de los jueces, se decidió que Villa Baviera y Productos Salvia se quedaran con el primer lugar en categoría plato principal y postre respectivamente. Para finalizar la fiesta se presentó el cantante popular El Monteguilino quien trajo un espectáculo que alegró a quienes estaban frente a la plaza de armas. Me gustan las gorditas para un invierno frío, por dios que son calentitas. De todas las mujeres me gustan las gorditas para un invierno frío, por dios que son calentitas. ¡Fuerte el aplauso y el público me lo aplaude!